Cuando empezaron a publicarse noticias sobre el nuevo virus que estaba causando estragos en la ciudad de Wuhan, en China, no faltaron quienes dijeron que todo era exageración, que no era peor que una simple gripe, y desde entonces a la fecha, los mitos y noticias falsas sobre la epidemia del COVID no han hecho sino multiplicarse. Esto incluye consejos de salud difundidos a través de las redes sociales, que van desde algunos que aunque inútiles son relativamente inofensivos, hasta otros que son realmente peligrosos. Número 1 El calor Un mito particularmente extendido es que el coronavirus no puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. Pero aunque todavía no se sabe con precisión cuál es el efecto del calor sobre el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ya ha dejado en claro que ese no es el caso. Según la OMS, las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus detrás de la pandemia COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona del planeta, incluyendo en los países tropicales. Y la idea de que otras formas de exposición al calor, como baños de agua caliente y el uso de secadores de pelo, pueden servir para combatir el coronavirus, también está bastante errada. Lo mismo puede decirse de una publicación copiada y pegada por docenas de usuarios en las redes sociales en diferentes países y falsamente atribuido a UNICEF, que afirma que beber agua caliente y la exposición al sol matan el virus. Intentar calentar tu cuerpo o exponerse al sol, presumiblemente para evitar el virus, es completamente ineficaz, afirma la profesora Sally Bloomfield de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. La razón, ni la exposición al sol, ni tomar un baño caliente ni beber líquidos calientes, cambiarán la temperatura corporal real, que se mantiene estable a menos que ya se esté enfermo. Con independencia de la temperatura del agua de la bañera o la ducha, la temperatura corporal continuará siendo de entre 36.5 grados Celsius a 37 grados Celsius, advierte la OMS. Y si el baño o la bebida está muy caliente, lo único que conseguirás será quemarte. Número 2. El frío. Otra idea equivocada es que exponerse al frío extremo también puede matar al virus. Por la misma razón, la temperatura corporal se mantiene estable. Por eso, tampoco es cierto que evitar los alimentos y bebidas heladas sea una forma de prevenirlo, como también se afirma en falso mensaje de UNICEF antecitado. Número 3. Los niños. También es falso que el nuevo coronavirus no infecta a los niños. Como algunas personas han interpretado erróneamente, el nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, afirma claramente la OMS. Lo que pasa es que se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades, como el asma, la diabetes o las cardiopatías, tienen más probabilidad de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección. Y además de infectarse con el virus, los niños también pueden transmitirlo. Por eso, la OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas para protegerse del virus, por ejemplo, mediante una buena higiene de manos y respiratoria. Número 4. Los mosquitos. La posibilidad de contagiarse de COVID-19 a través de la picadura de mosquitos también es una posibilidad que preocupa a muchos. Pero siempre, según la OMS, hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que eso es posible. El nuevo coronavirus es un virus respiratorio, que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda. Por ejemplo, a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz, destaca la organización de la OMS. Por eso, para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19, hay que minimizar al máximo los contactos cercanos, especialmente las personas que tengan fiebre y tos. Número 5. Agua cada 15 minutos. Una publicación copiada y pegada por varias cuentas de Facebook cita Un médico japonés que recomienda beber agua cada 15 minutos para eliminar cualquier virus que pueda haber entrado en la boca. Una versión en árabe se ha compartido más de 250 mil veces. La profesora Bloomfield dice que no hay ninguna evidencia de que esto sirva para algo. Los virus transmitidos por el aire ingresan al cuerpo a través del tracto respiratorio, cuando se inhala. Algunos de ellos pueden entrar por la boca, pero beber agua constantemente no hará que no contraigas el virus. Sin embargo, beber agua y mantenerse hidratado es generalmente un buen consejo médico. Número 6. El ajo. Muchas publicaciones que recomiendan comer ajo para prevenir infecciones se comparten por todas las redes sociales. La OMS dice que si bien es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas, no hay evidencia de que comer ajo pueda proteger a las personas del nuevo coronavirus. En muchos casos, este tipo de remedios no son dañinos en sí mismos, siempre y cuando se sigan los consejos médicos basados en evidencia, pero los abusos pueden tener consecuencias complejas. Número 7. Plata coloidal. El uso de plata coloidal para combatir el coronavirus surgió en el programa del evangelista estadounidense Jim Baker. La plata coloidal está compuesta por pequeñas partículas del metal suspendidas en líquido. Un invitado del programa afirmó que el líquido mata algunas cepas del coronavirus en 12 horas, aunque admitió que aún no se había probado en COVID-19. La idea de que podía ser un tratamiento efectivo para el coronavirus fue ampliamente compartida en las redes sociales, particularmente por grupos que desconfían profundamente en los consejos médicos convencionales. Los defensores de la plata coloidal afirman que puede tratar todo tipo de afecciones, actuar como antiséptico y ayudar al sistema inmune. Pero las autoridades de salud dicen que no hay evidencia de que este tipo de plata sea efectiva para curar enfermedades. Más importante aún, la plata coloidal podría causar efectos secundarios graves como daño renal, convulsiones y argiria, una afección que hace que la piel se vuelva azul. 8. Minerales milagrosos. El youtuber Jordan Sather, que tiene miles de seguidores en diferentes plataformas, aseguró que un suplemento mineral milagroso llamado MMS puede eliminar el coronavirus. El MMS contiene dióxido de cloro, un agente blanqueador. Sather y otros promovieron la sustancia incluso antes del brote del coronavirus. Y en enero tuiteó que no solo el dióxido de cloro, también conocido como MMS, es un asesino eficaz de las células cancerosas, sino que también puede eliminar el coronavirus. El año pasado, sin embargo, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, advirtió sobre los peligros para la salud de beber MMS. Las autoridades sanitarias de otros países también emitieron alertas al respecto. 9. Baños con cloro o alcohol. En la misma línea, también hay quienes recomiendan rociar el cuerpo con alcohol o cloro para acabar con el coronavirus. Pero como explica la OMS, esto no tendría ningún efecto para los virus que ya han entrado a nuestro organismo. Antes bien, advierte la organización, pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas, es decir, los ojos y la boca. Eso no significa que estas sustancias no sean útiles en la lucha contra el coronavirus. Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar superficie, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes. Número 10. Desinfectante de manos casero. Medios de todo el mundo informaron sobre la escasez del gel desinfectante para manos. Y es que, como ya hemos destacado, lavarse las manos es una forma clave de prevenir la propagación de los virus. Por eso, a medida que se publicaba la información sobre la escasez en Italia, también se multiplicaban las recetas del gel casero en redes sociales. Pero estas recetas son para crear un desinfectante de limpieza de superficies. Y como señalaron los científicos, no es adecuado para usarlo en la piel. Los geles de manos, a base de alcohol, generalmente también contienen emolientes que los hacen más suaves para la piel, además de un contenido de alcohol del 60 al 70 por ciento. ¿Ya conocías estos mitos sobre el coronavirus? ¿Cómo están manejando la pandemia en tu país? Por el momento, no existe una vacuna para el COVID-19. Sin embargo, se puede tratar muchos de sus síntomas y se cree que acudir lo antes posible a un profesional de salud puede minimizar el peligro de contraer la enfermedad. Se están llevando a cabo distintos ensayos clínicos alrededor de todo el mundo para evaluar las posibles terapias para combatir este mal. No te olvides suscribirte a nuestras redes sociales y dejar tu comentario en la caja de texto. Esto fue La Mantarraya y de la profundidad del océano te decimos ¡Nos vemos en la siguiente ola! Lávate las manos y quédate en casa. ¡Ey! ¡Tú! ¡Un secreto! ¡No se lo digas a nadie! ¡Quédate en casa! La Mantarraya